que es lo que vamos a hacer aquí tuvimos que sacar todo y se quedó este es para arreglar la puerta ya bien bueno otro vídeo más ok aquí vamos a indicar que lo que hicimos aquí ustedes están viendo qué tuvimos que rellenar antes todo esto ustedes están viendo qué y éste estaba estaba hasta aquí todo completo llega hasta dónde va a llegar está la altura original ok esta altura original entonces por qué razón nosotros lo por qué razón nosotros tuvimos que bajarlo porque la puerta ahí llega pero bien apretadito entonces no tiene nada en la parte de aquí ya se queda bien atrapado y la parte de atrás aquí ya no tiene espacio entonces lo que hicimos tuvimos que buscar la manera como tenía 5 octavos 5 octavos es el play wood el play wood que está arriba de otra entonces lo que hicimos empezamos a cortar como vamos a ver el nivel en esta parte de allá en la esquina y vamos a ver en la esquina por allá ustedes están viendo allá está subido demasiado como casi una pulgada entonces por esa razón el dueño me dice que ya nosotros instalamos la puerta todo y nos dijo corten la puerta pero yo le dije mira si cortamos la puerta no se queda original esa puerta viene original de fábrica y si si cortamos la puerta tenemos que poner una goma una goma diferente porque éste son son puertas terminadas de principal y para que no le entra aire entonces le digo como como aquí y este ahora se quedó medio casi nivel ustedes todavía lo están viendo en esa parte de aquí de esa parte de aquí la esquina de la puerta todavía está alto quiere decir nosotros lo bajamos aquí es para hacer nivel tenemos que subirlo aquí quiere decir en este lado vamos a ver esto en este en este lado por allá está abajo y en este lado está altísimo entonces por esa razón nosotros hicimos aquí para que no se nota es que no queremos bajar en la cocina ya ya la la losa ya está puesta y si lo bajamos más todo esto ok se bajamos muchísimo entonces no queremos entonces por esa razón cree creamos esa aquí yo sé que no se quedó nivel pero es la única manera si voy a sacar la la puerta voy a lo voy a dejar la puerta malo y no va a tener todo su nivel entonces por esa razón lo que hicimos lo rompemos aquí y lo pusimos tres cuartos acá para que llegue al tope y allá se bajó realmente no se bajó vamos a ver aquí que ustedes están viendo de ahí allá se quedó bien ok entonces vamos a ver a poner el nivel desde aquí mira ustedes están viendo allá se pega no está despegado un poquito un 16 vamos a poner el nivel vamos a poner el nivel lo están viendo yo puedo subir más yo puedo subir más esta parte de aquí está abajo entonces quiere decir para ponerlo a nivel yo tengo que subir este lado ahí está el nivel ok entonces entonces que 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 hicimos nosotros allá yo le puso cero allá lo dejamos a la viga original no lo grabé antes discúlpenme pero lo que hicimos eh donde yo vi desde el inicio vi que ese lado está alto por esa razón le dije a la dueña que si se puede hacer ok entonces eso es algo que una situación que puedes arreglarlo simplemente pensarlo al inicio porque si lo hubiéramos sacado nosotros moldura cortar la puerta subirlo nos va a hacer mucho trabajo o si quizás ella nos dijo una opción de subir la puerta pero aquí lo que va a hacer vamos a crear una grada demasiado grandísimo entonces ahora la terminación como vamos a poner piso de madera al inicio nos dijo que que no se va a poner piso de madera ok ahora como está vamos a ver eh tenemos buen espacio esta es tenemos un buen espacio para ir hasta tenemos un buen espacio eso es lo que andamos buscando así que saludos y vamos a seguir hasta terminar bueno ya estamos listo ya se quedó ya listo aquí lo podemos ver cómo queda el piso no lo hagan si no tiene alto allá quedó listo